En los diálogos sociales de la reforma tributaria que está impulsando el Ministerio de Hacienda, el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Patricio Vallespín, participó para entregar la mirada que tienen los gobiernos regionales desde cada uno de sus territorios, haciendo hincapié en que siga avanzando en la descentralización, esta vez otorgando mayores recursos para cada región del país. Esta reforma tributaria, además de tener los criterios tradicionales de suficiencia, simplicidad, pertinencia, progresividad y eficiencia, hay que agregarle el principio de la territorialidad. Se puede considerar dentro de estas miradas, por ejemplo, los impuestos verdes, que el beneficio de estos sea hacia las regiones e ir pensando en otros tipos de financiamiento, lo dijo el gobernador por la región de Los Lagos, Patricio Vallespín. Bueno, la participación como Asociación de Gobernadores Regionales en los diálogos para la reforma tributaria que impulsa el Ministerio de Hacienda y la subsecretaria de Hacienda, por primera vez hemos participado señalando los puntos de vista que como gobiernos regionales nos parece fundamental, donde esta reforma tributaria, además de tener los criterios tradicionales de suficiencia, simplicidad, pertinencia, progresividad, eficiencia, tantos criterios tradicionales, hay que agregar el criterio también o el principio de territorialidad, de manera tal que esta reforma tributaria pueda considerar dentro de sus miradas, como por ejemplo los impuestos verdes, que el beneficio de esos impuestos verdes sea hacia las regiones. El presidente de la Agorechi agregó que planteamos la necesidad de que esta reforma considere rentas regionales, que podamos tener recursos garantizados para esta reforma más allá de solo la ley de presupuesto, tal como existe un porcentaje de patentes acuícolas, el aporte de los casinos, hidrocarburos, mineras y otras. Que se cumpla ojalá por fin lo que se planteó cuando nació el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que debía llegar al 5% de los ingresos tributarios del país, excluidos las contribuciones, porque de alguna u otra manera eso crea condiciones de mayor financiamiento a las regiones. Planteamos también la necesidad de que esta reforma considere rentas regionales, que podamos tener recursos garantizados por esta reforma más allá de solo la ley de presupuesto, tal como existe un porcentaje de las patentes acuícolas, del aporte de los casinos, de hidrocarburos, de mineras, etc. Podamos tener también la posibilidad de, ¿por qué no pensar que las tasas de embarque puedan ser de beneficio a las regiones? El gobernador Vallespín añade que, ¿por qué no pensar en un porcentaje del IVA, ya que lo pagamos en todas las regiones, pueda ser parte de las arcas regionales? Creemos que ha nacido un nuevo poder, el poder de los territorios, que se legitima, porque somos elegidos democráticamente y la descentralización es imparable. Por eso es que hice alusión, dijo, a lo que dice el proyecto de la nueva constitución, que aparece claramente el Estado regional con autonomía, con más recursos, y esta reforma no puede esperar, ni depender de lo que sea el plebiscito, indicó Patricio Vallespín.